qué tal buen día señor despertándose temprano acá estamos 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 bien ya está el cristian opaso preparándose acá y vinimos hoy día al paseo del morro guayacán y vamos a partir acá desde una tienda llamada bio bike bio bike boutique y mountain bike donde encuentras las mejores marcas bosch shimano yamaha focus y por supuesto hi bye y qué tal gente acá los cabros de bio bike con un lindo y rico cafecito por acá preparándonos para el paseo y ahí viendo un buen vídeo de cadena aceitoso aquí está la tropa de todos los que vamos a morir buena para allá nuestro mecánico y i i y ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, ¿y qué opinas tú de lo que hemos ido charlando hasta el momento? Déjanos tus comentarios acá abajo y mientras deja los comentarios no olvides suscribirte también al canal y darle a la campanita para que podamos seguir compartiendo aventuras juntos Ahora sigamos con el video nuevamente ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Uuuh! ¡Cuánta su madre! ¡Uuuuh! ¡I'm gonna be the one! ¡Uuuuh! ¡It's never true! ¡Ay! Game face on when I chase like that. Yeah, I play so strong with a knife in the back. I'm gonna swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise. You can hate on that. I don't play both sides with me, no cap. I'm gonna ride or die for my dreams on tap. I'm gonna fly real high and I see me slack. I'm gonna stay right back. ¿Y el arbolito? ¿Sí? A-uh. Un arbolito que le quise expresar mi afecto y cariño al árbol así que... ¡Pah! me lo lleve. Sí. se la comió me puso una maleta al motor había una piedra en la bajada que tenía un cortadito sabroso así pero caí de nariz me fui de hocico en el riachuelo o aquí? estaba así y dejaba como un especio de aquí para acá entonces la brinque pero caí de hocico me fui a este once me las vio todas y venía atrás mío una rama me fui de hocico me fui de hocico me fui de hocico me fui de hocico ¡No! 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 ¿Se cayó? ¿Se cayó el? No por aquí El uno Cresto que anda con un pin El mecánico, el Lano que está ahí Ah, el colgante Ah, el rubio con un pinote Este El biobike El guía ¿Él se cayó? Yo no lo vi pero Esta bajada Se ve Ya, yo te paso ahí Este Panzer Me sorprende Me sorprende Gracias Vale, gracias ¡Gracias! 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 Acá estamos llegando ya Del paseo Los teachers Los profes Los guías de biobike Ahí Nuestro mecánico por allá Que se sacó de la chubucha Y ahora vamos A tomarnos unas cervecitas Y Un rico asadito ¿Cómo estuvo el rider? Bueno, muy bueno Bueno, bueno Excelente Bueno, bueno Vamos a preguntarle A otros riders por acá ¿Qué tal Andrés? ¿Cómo estuvo el ride? ¿Cómo estuvo el ride Andrés? Bueno, bueno Bienvenido Por acá vamos a preguntar ¿Cómo estuvo el ride? Excelente Ahí El Quique ¿Qué tal Quique? Buenísimo Es lo que te perdiste Mauro Saludos Chau chau Oh sí Well, qué le pido Cómo no Que le pido ¿Qué le pido Pues El L SR L ¿Qué le damos